Vecinos de la colonia Agua Azul piden al gobierno municipal enviar patrullas de tránsito, pues en la zona circulan muchos menores de edad a bordo de motocicletas sin ninguna medida de seguridad, lo cual pone en riesgo su vida y la de los transeúntes, según señalan vecinos de la zona. Pues de los niños que andan en moto, los niños de 12 a 15 años cuando mucho, y agarran la calle Río Naze y Río Grijalva como si fuera autopista, de las 6 para adelante de la tarde noche, y aparte peligro para los niños que andan jugando en la banqueta, siguiendo una pelota, y los padres vecinos de la Agua Azul que los vean a sus hijos no les dicen nada, es lo más preocupante que me da. Ante esta situación, los vecinos piden apoyo, pues la presencia policíaca es nula y el riesgo es constante. No pasa ni patrullas, ni policía, ni tránsito, están en riesgo los niños y adultos que van al mandado a las tiendas, entonces podemos evitar una tragedia. Lo que nos preocupa a todos los vecinos de la colonia Agua Azul y López Mateos, le pido un apoyo al señor presidente que nos apoye con las patrullas de tránsito, y a las autoridades que nos apoyen, que no nos pongan topes, que nos manden vigilancia nada más. En días pasados, un motociclista perdió la vida en un accidente vial sobre la avenida México, pero casos como este, en los que se ven involucrados menores de edad, se cuentan por decenas al mes, de ahí la necesidad de tomar medidas preventivas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.